Bienvenidos amigos a un nuevo video, como siempre aquí te decimos como, cuando, a que hora y por donde ver en vivo el partido entre Santos contra Tigres correspondiente a la jornada 6 de clausura 2020 de la Liga MX y es que Santos está enfocado en sacar los 3 puntos, atrás quedó el jalón de orejas por el empate ante Puebla que le sacaron en los últimos minutos luego de fallar una oportunidad clara de gol sin portero ahora se medirán a Tigres que están en territorio hostil ya que desde el 2011 no pueden presumir una victoria en el territorio Santos modelo, por su parte los de Nuevo León golearon a una chiva sin rumbo, André Pierre Gignac se destapó con un doblete con lo que calmaron las críticas ante un inicio incierto dentro de clausura 2020 pese a la racha sin ganar, en la mente aún está el episodio que vivieron ambas escuadras en el 2019 el torneo pasado ambas escuadras se midieron en el estadio universitario Casa de los Felinos de Tigres ahí los felinos golearon 4 por 0 a los de la comarca con lo que se acercaron más a la clasificación mientras que los de Torreón sufrieron en la recta final del torneo la última vez que Tigres ganó en Torreón se remonta a la apertura 2011 cuando ganaron el juego de ida de aquella final por la mínima diferencia desde ese momento no logran imponer condiciones en el TSM los pupilos de Ricardo Ferretti no sólo deberán vencer a un siempre ordenado equipo de Santos sino a la historia debido al negro historial que acumulan en la casa del dolor ajeno y bueno el partido se jugará este domingo 16 de febrero en punto de las 6.45 de la tarde el canal por donde podrás seguir en vivo la transmisión es solamente por Fox Sports 2 este partido promete ser muy interesante por lo que yo pronostico un marcador de 2 a 0 a favor de los de Torreón o tú qué opinas déjame tu marcador en la caja de comentarios